Muchos años importantes de tu vida, tu plenitud, trabajando por este deporte, ¿no? Sí, la verdad es que le dediqué mucho esfuerzo y entusiasmo durante un poquito más de 10 años. Nosotros fundamos en un día histórico el Club Seguita Sermín Hidalgo. Fue el 10 de diciembre de 1983, cuando renace la democracia, justamente. Ni más ni menos justo ese día. ¿Por qué se inició ese día? ¿Por qué se reunieron ese día? Bueno, no había ni una razón política. Lo que pasa es que veníamos con mucho entusiasmo preparando y esa tarde nos juntamos y formamos la comisión y se creó el Club Seguita Sermín Hidalgo. Bueno, que tuvo, yo decía, una rica importancia. Acá estoy recorriendo un poco las efemérides que ahora le voy a contar a la gente para un día como hoy, 14 de agosto, donde se disputa la segunda edición del Torneo Ruta Chaqueño, organizado por el Club Seguita Sermín Hidalgo, reservado para pedalistas veteranos, con el triunfo de Ángel Benítez de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Y se disputa también en ese día, se les ha establecido, con récord de participantes, según implica justamente el archivo histórico, ¿no? Sí, ¿me hablás de la segunda edición del Campeonato Leo Parcianelo? Ruta Chaqueña. Ah, Ruta Chaqueña, Ruta Chaqueña. Ah, es otra de las competencias importantes que hicimos. Bueno, bueno, esa era una competencia que se hacía en ruta de bastantes kilómetros, que se recorrió por varios pueblos, y que atrajo el interés de ciclistas de todo el país. Inclusive, recuerdo que había venido un ciclista de apellido Oribe Benítez, que era un ciclista uruguayo, y tuvo mucha trascendencia, porque esa categoría de ciclista veterano, ciclistas de 40, 50 años, no se le atendía suficientemente. Y era gente relativamente joven, que añoraba su época de competir en primera categoría. Así que volver a las rutas de nuevo, con ciclistas de la misma edad, era algo muy interesante, y se vinieron de Córdoba, de San Juan, de casi todas las provincias de la Argentina. ¿Cuál fue tu experiencia justamente como dirigente? ¿Qué se siente? ¿Qué se busca? ¿Cuál es la intención? Bueno, yo sentí grandes satisfacciones, y también sentí mucho sufrimiento, por distintas razones. Satisfacciones por lograr el apoyo de gente entusiasta, y porque alcanzábamos a realizar lo que con tanto entusiasmo programaba. Y dificultades, en fin, siempre hay dificultades, y también porque el ciclismo era la cenicienta de los deportes. Nosotros teníamos que hacerlo todo a pulmón, no era fácil conseguir el apoyo oficial como era de desear, y como nosotros lo veíamos, ¿no es cierto? Nosotros veíamos al deporte, y en este caso al ciclismo, como una alternativa válida para la juventud. Y bueno, no siempre se conseguía. Pero el saldo siempre fue positivo, porque fuimos logrando la adhesión en la práctica de muchos jóvenes y niños, hacíamos categorías infantiles también, y eso era lo más valioso para nosotros. Vos sabés que hace pocos días, también recorriendo la extremaquera, me encuentro con la fecha de nacimiento, en 1891, Leo Partianello, un luchador incansable por este deporte, y siempre cuento la anécdota cuando se presenta la oportunidad de que entraba a la redacción y decía, muchacho, basta, pelota, basta, pelota, más bicicleta, decía, ¿no? No, no, ahí en la cara, y era muy emotivo, yo veía que él lo hacía con todo su sentimiento a puesta, ¿no? Sí, yo lo conocí ya prácticamente en el último año de su dirigencia, y claro, era un fanático del ciclismo, un italiano parlanchín que se había venido allá por los años 30 y creo que en el año 1933 funda el Club Ciclista Octavio Botecchia, y fue un verdadero pionero que hizo competencias muy célebres alrededor de la plaza con su famoso premio 25 de mayo. Seguro, y que también era una tradición cada fecha patria, en este caso el 25 de mayo alrededor de la plaza, en las cuatro manzanas, y a veces se tiraba lo que hoy es la calle Perón, o la calle y la peatonal, ¿no? Se tiraba y en lugar de hacer ocho cuadras hacía dos manos. Sí, 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 le llamábamos el circuito grande. A veces se hacía así. Y bueno, yo con el apoyo entusiasta de Germán Vittel, el doctor Germán Vittel, en una oportunidad conversando, me cuenta que el padre, don Violindo Felipe Vittel, había ido a Italia, no sé por qué razón, y lo encuentra allá. Y don Leo se había ido para quedarse, pero estallaba la Argentina, así que le dijo que quería volver, y don Felipe Vittel lo ayudó para que volviera. Y conversando, entonces, ideamos con Germán, ideamos hacer un campeonato que lo llamamos Leo Parcianelo, y que consistió en una carrera a cada pueblo del interior del Chaco. Por supuesto, con mucha participación y la colaboración de las intendencias de todos los pueblos. Bueno, yo tuve la suerte de conocerte a vos mucho antes de que se funde ese club de ciclismo, allá en Villa del Parque, tu zona de residencia de joven, ¿no? Sí, sí. Yo viví en la calle Necochea en 1260, y era de esa zona. Sí. Y bueno, las cosas van cambiando permanentemente, una en un instante, mira y parece que todo está quieto, pero sin embargo todo se mueve y continuamente va cambiando. Fíjate vos, que ahora estamos con el furor del ciclismo, pero con la bicicleta mountain bike. Claro, nadie iba a pensar que se iba a dar una cosa así, ¿no? ¿Cómo? Digo que nadie iba a pensar que se iba a dar una situación de esta que... Exacto, exacto. Para esta zona del mundo es más importante el mountain bike que el ciclismo. Sí, 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 sí. Este, bueno, algunos, conversé con algunos muchachos sobre ese fenómeno, y algunos me dicen que se nutren mutuamente los dos tipos de deporte, de bicicleta, pero la mountain bike hoy es muy requerida especialmente por la juventud y hay una demanda tremenda en estos momentos de chicos jóvenes, de chicos de 13, 14, 15 años que andan en barritas todas en bicicleta mountain bike. Y después ni hablemos la cantidad de gente que compite, ¿no? Me pongo a observar muchas veces las calles, cómo cambiaron los formatos de la bicicleta justamente a propósito de esta mountain bike que vos señalás. Sí, sí, la bicicleta ya es distinta. Distinta y continuamente está evolucionando la tecnología de la bicicleta. Porque también se hacen competencias muy exigentes, que requieren una tecnología apropiada. Aquí en Argentina, nosotros, en nuestra provincia se hacen competencias, pero no tenemos lamentablemente el escenario ideal para este deporte. Pero ahí en Argentina, por ejemplo, la trasmontaña que se hace en Tucumán y atrás la sierra y el río Pinto son dos carreras importantísimas que se hacen en la provincia de Córdoba y que participan alrededor de 5.000 ciclistas en cada fecha que se hace todos los años, ¿no? Así que te imaginas la popularidad que está teniendo este deporte. José, ¿dónde te sorprendió la pandemia? Yo estoy en en Paso de la Patria. ¿Te sorprendió ahí? Estabas por por un motivo Sí, vine, vine, este, vine por razones familiares a hacer una una juntata acá con mi familia y en eso que estamos juntos este escuchamos las últimas noticias y que se ponía muy feo entonces este ya mis hijos me dijeron que el arte nomás acabó y y vemos qué pasa en total dentro de los 15, 20 días ya va a pasar y pero todavía estoy esperando que pase pero bueno estoy en un lugar muy lindo pura naturaleza Seguro te lo mereces porque fuiste un luchador toda la vida José para nosotros un placer poder haber recordado algunas cositas mínimas por lo menos de 74 años ¿en qué fecha naciste José? Y yo soy del 28 de mayo del 46 No, yo soy del 27 de mayo así que algún día vamos a ver este cajunto Sí, sí pero casi casi el mismo día Sí, sí José es un placer un abrazo muy grande y que sigas bien Igualmente para mí es un placer y una alegría inesperada porque no lo esperaba este llamado que me produce una gran alegría así que en cualquier momento volvemos a charlar Gracias la gente que hizo mucho por el deporte José Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Marco Daniel Acosta José Germán López estuvo en Cara y Seca del Deporte